Cuando supimos la noticia del premio que habían ganado, primer premio en la NASA junto con otros chicos de otros países, pensamos que esto era algo que tenía que de alguna manera reconocerse, difundirse, porque es algo que cuando uno ve este trabajo que hay detrás de estos chicos con sus tutores, con el esfuerzo que hicieron trabajando en verano, perdiendo horas de diversión, evidentemente pensamos que estas son cosas que pueden ser un ejemplo para otros colegios, para otros centros educativos, que acá se necesita, hay materia gris y se necesita agregarle a esa materia gris tesón, perseverancia, determinación y bueno, eso es lo que estos chicos tienen y creemos que eso es lo que estamos tratando de promover. Ahora están haciendo una presentación de lo que ha sido su derroteo para llegar hasta llegar al premio, seguramente con el esfuerzo que perfectamente pueden tener en otros centros educativos, puede ser un ejemplo a seguir y ser, digamos, una forma de dirigir el esfuerzo y las energías de adolescentes, canalizarlas en el buen sentido.